Se equivocó Chacarita en la salida, se la regalaron a Ortega, 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 Ferrari, el primero Ferrari, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Apareció Paulo Ferrari, se la regalaron a Ortega, un descuido defensivo de Chacarita, y ese hombre, Paulo Ferrari, dice que River, a los 21 de este primer tiempo, creo que en el primer rebate al arco de la tarde, en el conjunto de la estrada, dice Ferrari que River le gana a Chacarita por 1 a 0, Paulo Ferrari, el autor del gol. Va Rojas al arco, a ver, Rojas, Funes Mori, River quiere el segundo, Funes Mori, Rojas, Rojas, otra vez Ferrari, ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡Sí, otra vez Paulo, otra vez Ferrari, River le está ganando a Chacarita, a los 28 minutos de este, el primer tiempo, por 2 a 0, Paulo Ferrari, el autor del gol. Lo hacen rápido, está habilitado, está en acción del centro que va de Morales, la baja a la parra, ¡Gol! 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 ¡De Chacarita! Apareció Christian Gobensky, y ahora, y ahora, y ahora a los 31 y medio, River le gana a Chacarita, pero tan solo por 2 a 1, por la culpa de John, por la culpa de Christian Gobensky. Gravinsky, el autor del gol Allí está el paraguayo Rojas Una de contra River, ¿por qué no? Delantero tiene Le falta determinación, ¿por qué no liquidarlo en esta? ¿Por qué no, pregunto? ¿Por qué no para Bowe? A ver, a ver se la da a Bowe Lo va a liquidar River, Bowe ¡Booool! ¡Gooool! ¡Booool! 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 ¡Booool de River! ¿Por qué no ahora? Era ahora Era la hora señalada La situación fue complicada para Chaka Y ahora sí, ahora A los 36 minutos y medio de este segundo tiempo ¿Por qué no ahora, Gustavo? Gustavo Bowe dice que River Comienza a liquidar el partido River le gana a Chacarita Por 3 a 1 Gustavo Bowe El autor del gol Todos le van a poner arriba en el podio A Ferrari por los dos goles Pero la figura Fue Rojas El paraguayo en River Ha hecho un trabajo defensivo y ofensivo muy bueno ¡El cabezazo! ¡Oh! ¡El paraguayo! ¡Gooool! 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 ¡Gooool de Chacarita! Apareció Parley de cabeza Le sigue dando vida Al funebrero Y ahora Y ahora Apo dice ahora El final sigue siendo abierto A los 42 minutos y medio Pero 예�aks Girl ¡Adiós! ¡Gooool de Chacarita!